César Torres, nacido en Cali y hace 42 años, ha sido entrenador de universitario de Popayán, Centauros y de Deportes Quindío. Además, tiene una amplia experiencia en las divisiones menores y fútbol base con Boca Juniors de Cali y la Liga Vallecaucana de ese deporte. Ahora, tendrá la responsabilidad este técnico de sacar a la Alianza Petrolera de la Toyadero en el que se encuentra. Bueno, tenemos primer reto este fin de semana con Chico. Afortunadamente ya pudimos iniciar el entrenamiento del día de ayer. Encontramos un grupo con muy buena actitud. Digamos que se está haciendo un punto de partida del día de ayer en adelante. Y bueno, siempre uno trabaja con esa ilusión de sacar dos proyectos adelante y con esa mentalidad que hemos venido. El objetivo es retomar el camino de la victoria frente al Boyacá Chico este fin de semana. Yo creo que es el partido del semestre, del segundo semestre, del año, como lo quieran mirar. Lo vamos a optimizar durante toda la semana, respetarlos, analizarlos bien y buscar las herramientas futbolísticas para sacar la diferencia del fin de semana. Y si no se puede aumentar esa diferencia que tenemos con ellos, estas seis fechas hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, que eso nos va a garantizar la permanencia. Y aunque sabe el profe que no es un rival fácil, espera que los jugadores ese día salgan al campo de juego a disputarse lo que para ellos sería una final. No es para nadie un secreto que esté en una crisis deportiva, cinco partidos consecutivos perdidos, pero justo para eso venimos, a buscar un revulsivo a través del trabajo, a través del conocimiento que tenemos de toda la plantilla, del rival que vamos a enfrentar, del torneo que vamos a afrontar y con la fe, con la fe de que esto lo sacamos adelante. Torres también envió un mensaje a los hinchas de la Alianza Petrolera. Que nos acompañen, porque es que esto no es solo de los jugadores, del cuerpo técnico, necesitamos a toda la hinchada, viene conmigo un referente de la ciudad, un ídolo de la ciudad que va a convocar al pueblo y con la ayuda de él, con la ayuda de la gente, con la ayuda nuestra y la actitud y la entrega de los jugadores, de seguro vamos a conseguir los resultados que todos queremos. El partido que será decisivo para el futuro del equipo de casa se jugará el próximo sábado a las 5 y 30 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata.